Yo me llamo, yo me llamo, porque está renovada la temporada, César, está diferente, hay otro mecanismo, los profes ya no lo muestran directamente con el imitador, sino que ellos hacen como un análisis, hay cambios, hay cositas frescas en esta temporada. Así es, sí, es en la búsqueda de que haya variedad para que la gente se sorprenda cada día. Los profes, obviamente, cuando tengamos 24 participantes, empiezan las clases personalizadas, tratando de buscar lo mejor de cada participante para lograr el doble perfecto. ¿Pero les gustó lo nuevo? Sí, ahí me gusta, ahí me gusta, súper entretenido. A mí me tiene súper enganchada este año más que nunca, y es que hay participantes que los conmueven muchísimo a ustedes, hay otros que los confrontan, pero todo es ahí, solamente ahí mientras ustedes están viendo cada una de las presentaciones, porque por fuera de cámaras todos se la llevan bien. Claro, pero ¿sabes lo que pasó también? La pandemia, la gente se preparó mucho. Claro, tuvo el espacio. ¿Qué es lo que pasó también? Entonces, muchos participantes son cantantes maravillosos, son artistas maravillosos que estuvieron encerrados, como todo el mundo, con muchas ganas de salir a presentarse, a volver a pisar un escenario. Entonces, ¿qué pasaba? Pero esto era una telenovela todos los días en el casting, porque la emoción que sentía esta gente cuando uno les decía que sí o cuando le dices que no, y reconocen y agradecen la posibilidad de haberse presentado en un escenario tan bonito como el de Yo me llamo. Sí, me gusta porque está Amparo, que es una institución, está César, que ya lleva tres, cuatro versiones, pero aparecen nuevos jurados que refrescan, Pipe Bueno, Jesse Uribe, y ahora este muchacho que es un gran cantante. Maravilloso. Y que tiene una mirada transparente, que tiene esto para decirte, César. A ver. Hola. Un saludo muy especial. Sí, desde la piscina. Desde la piscina. Un respeto por el maestro César Escola, te envío un abracito aquí desde los llanos orientales. No van a creer que me la pasas si no. Debería de trabajar duro, pero los quiero demasiado. César, tú eres una persona de un ángel muy bonito. Tú eres una persona a la que vale la pena conocer, aprender. Te quiero, te quiero muchísimo, te respeto. Te mando un besito y un abrazo. ¡Qué lindo! Es un compañero muy comprometido porque interrumpió su ratico de piscina para mandar el saludo. No, pero ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan con esto que ya empezó los conciertos y demás. Artistas como el gran Jason Jiménez, no veía la hora de poder hacer lo que sabe hacer y lo que la gente espera, que es un concierto tras el otro. Y él, no sé en qué momento habrá tenido tiempo para meterse en una piscina, porque no para, no para. En nuestros planes de grabación, nuestro cronograma es muy detallado y obviamente en todos los huequitos que hay del cronograma, él tiene conciertos. Por ejemplo, el día 25, fíjense esto, el 25 de la semana que viene, con el tributo ABA vamos a estar en Villa Vicencio. Yo grabo hasta el mediodía y él tiene un concierto en Guadalajara por la noche. México, no UGA. México. No en el Club Guadalajara de UGA, ¿no? Termina de cantar y nada que se queda cuatro días en Guadalajara. No, al día siguiente, viernes, tiene toque, tiene concierto en Colombia. Entonces, le agradezco mucho por haber tenido ese detalle, ese ratico en su piscina maravillosa, pero de verdad, él es un hombre muy, muy ocupado y resultó ser un compañero maravilloso. Sí, sí, un buen tipo.